Muy bien aquí ma, que bueno, muy contento Ma, eh, antes de empezar a hablar de lo que es la mejenga Y hablar del cuarto aniversario que se lo podemos dejar para el otro bloque Digo, para el otro programa que es el final Ma, eh, viste que supuestamente Matos estaba en Estado y no puede dirigir en México Ay, si, yo creo que es la vara, a mi me hizo mucha gracia porque Ma, eh, por muchas razones, por las razones laborales Ma, yo me estoy desconectado de la vara hasta la hora de almuerzo, ah Ma, cuando veo yo y veo yo y me mandan, ma, esta vara, ma, es el escenario perfecto Y yo, ma, no se trata de decirle el mal a nadie, verdad, ni nada Pero uno dice, ma, es su representante, no se fijó en ese detalle, güey, verdad O sea, y después ahí ahondando un poquito más en el asunto Y ahí comencé a ver que es que, bueno, que el hombre en algún momento tuvo un problema contractual Con el representante de los, el que manejaba todos los asuntos de los extranjeros en la Liga Mexicana Correcto Y lo que pasa es que todos sabemos, o sea, puede ser, se puede decir lo que sea Que de alguna forma decente o de alguna forma ahí su paqueteada Ma, la Liga Mexicana, eh, la plata que entra ahí no es plata como por lácteos O como por producción de automóviles o por agricultura Tal vez hay un derivado de la, de productos agrícolas y de la logística entre Estados Unidos Y entre México y Estados Unidos, esa es la gran parte de la plata que entra por ahí O sea, hay que darse varas, digamos, más lo que mete Vergara ahí con su red de mercadeo Y televisa con toda la línea que hace, weón Toda la plata, toda, toda Entonces, ma, eh, debe quedarse varas Esos maes son de los que toman ese tipo de medidas, ¿verdad? Esos es como, ajá, me deciste esa Tranquilo, no volvés a trabajar, no volvés a trabajar aquí en México, weón Y eso es, lo hace o lo hace, ¿verdad? O sea, y los demás equipos es como, ma, va a cortar No, no, ese ma está vetado Entonces, estuve leyendo un par de varas ahí Y yo me quedé como, ah, weón, más baboso, ah O sea, de ahí, ¿cómo está el asunto? Entonces, ¿verdad? Hay que ver qué pasa con eso, ¿verdad? Es una noticia que aparece por ahí hoy El hombre se ve bastante tranquilo, bastante relajado Después de estar aburrido ahí Yo siento que esa foto fue como, tomen, hijos, de la grandísima Dejen de joder, ahí está, vea, pum Aquí estoy, dejen de andar chismeando Dejen de andar enviando audios Es cierto O sea, soy guapo, tengo plata y me salen posibilidades de generar relaciones de amistad Sí Qué bien, ¿verdad? Sí, la verdad, en algún momento, je, ma, hace que llevo una, haría, cuatro años Ya, nos van a echar el canal Pero, no, pero el hombre No, no, totalmente de acuerdo Siento que fue como un Man, ¿sabes qué? La verdad es que ya no le digo nada a nadie Tome Sí, sí, sí Man, como Man, ¿te acuerdas? Un tiempo cuando gritamos juntos Que Como que en ese momento no estaba tan claro las reglas de qué poner en redes sociales y qué no Que después de que se dieron ahí unas ciertas acciones sobre varia gente, man Que bueno, no me acuerdo Después la gente lo gritaba Hola, ¡eh, ma, ye, ye, ye! Le dice, ya lo puedes gritar, yo no he de terreno Sí, sí, sí Entonces, creo Cómo feebe, es cierto que fue así como Man, ya no he malito aquí, no leo nada a nadie Que ayer estuvieron con un montón de fotos y pasando varas en los grupos Y que aquí y allá Pues tomen Pues tomen, es cierto Y me vale tres pepinos, g cleans Es correcto, es correcto Todo bien, güey, bueno Dice, al final Dí, no, la verdad es que, ma, el que puede, puede y yo creo que a pesar de lo que uno diga siempre como ser humano cuesta mucho que uno reaccione yo imagino que ese mae digamos pues recibió mucha presión o sea el mae pudo perfectamente apagar el teléfono y que todo le va a ir a 4 hectáreas pero yo no creo que haya hecho eso precisamente porque ese mae pasaba pegado al teléfono entonces no creo que es como que el mae se desconecte, el mae es fijo donde todo el mundo lo etiquetaba en twitter todo el mundo lo etiquetaba en instagram en facebook mae y todo el mundo lo etiquetaba y no para saludarlo precisamente entonces creo que el mae estaba mordido y así o sea mordido nivel, solo le faltó poner unas llaves de un carro o una avioneta ahí, tomen limpios ahí está mae, voy jalando solo le faltó decir voy jalando a este caquero fue lo único que le faltó poner yo siento que lo manejó un juego muy políticamente correcto sarcástico, pero fue muy sarcástico si, 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 pero digamos si el mae pone esa vara y no le está diciendo nada a nadie pero todo el mundo puede decir mae, como Xavi leer entre líneas dijo mae ver entre líneas, leer esto que es eso quiere decir y el mae llegó y tiró de eso entonces mae, muy buena esa de hecho mae, entonces sí, todo bien o sea, al final de cuentas ya, ya la gran mayoría ya lo hablamos de este tema que es mae, como dijo Brian Ruiz ayer creo que no le pudo haber salido mejor fue mae, creo que está que no esté ya que vayas jalando y por cierto mae, antes de que empiece la mejenga que opinas de de ese tema de mae, aquí hay técnicos nacionales con la suficiente capacidad de llegar a la serie al mundial que le dijo Keilo Navas y que también estuvo comentando un poco Brian Ruiz del tema todo, todo sí, sí, usted es del rojo 619-57373 hagamos una cosa Pueblas sí como yo manejo aquí esta parte sí voy a poner esa pregunta en Twitter porque me parece que es una muy buena pregunta sí es más voy a ponerlo en este momento aquí está Twitter 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 gradería popular en Twitter 619-57373 también en lo que es el Whatsapp no son llamadas el Whatsapp pueden escribirnos a la siguiente respondernos a la siguiente pregunta existen técnicos en Costa Rica para llevar a la selección nacional al mundial y hacer un buen papel eso es lo que tiró ayer en la rueda de prensa los capitanes Brian Ruiz y Keilo Navas así que esa es la pregunta para ustedes para que nos hagan la conversación y para usted antes mientras yo lo pongo aquí en Twitter dígamela ¿cómo la ve? ¿Quién? ¿que se puede poner alguien de aquí? sí mae usted sabe vea hay un problema que tiene Ron González y es que Ron es morado weón si Ron no fuera esa presista la gente diría que pusieran a Ron porque mucha gente es así como mae deberíamos de hacer a Johnny Chávez mae Johnny Chávez puede estar súper estudiado y toda la hora mae pues Johnny Chávez no sabe que dirigir una selección simple mae otra gente dice mae que que Marín con Johnny Chávez yo mae en esa ecuación no creo que Marín vaya a agarrar la vara de de asistente de asistente o sea el mae va a agarrar la selección como técnico y hay que ver si Johnny Chávez le interesaría agarrarlo como un asistente el caso de Ronald mae Ronald ha dirigido a la selección en varias o sea varias ocasiones no es la primera vez digamos entonces siento que Ronald tiene ese punto más adelante que los demás el problema de Ronald es que Ronald Morado entonces en el momento que Ronald llegue y con vea digamos hubiera estado Ronald y Ronald convoca a mae alguien de Zapriza que puede ser mae Ricardo Blanco que levantó un poco de roncha mae la gente que tiraría es la Zaprizele esta vara solo es un argollero solo por llamar a un mae entonces creo que eso es lo que tiene Ronald en contra que es que todo mundo sabe que Ronald Morado las últimas que que al principio digamos la primera convocatoria que tuvo Ronald no fue como o sea si estuvo muy muy tirada claro aquí lo basuríamos bastante aquí lo basuríamos y le tomamos bastante que había sido muy morada y que hostes usaste todo cuando llegó Ronald y yo lo saludé como si nada no no es que me asuste es que yo digo mae si usted le tiraba bien usted no puede llegar y decirle que mae no bien no huevo bueno no importa eso no es un buen punto pero bueno yo sigo creyendo que es un punto porque es como mae porra miren es que no me gusta como se usa los zapatos y yo después llegué y digo mae es que porra vamos a usar los zapatos es que huevo todo bien eso es como que usted llega ¿qué año es usted? 86 millenial ese es el punto mae esa es el mae de mi edad que entiende esa vara no mae puesto que le dio la mano super serio y después se cagó de risa ¿cuándo? claro que el mae llegó y después yo porque el mae estaba serio pero ¿qué le quedó? el próximo entrenador de la serie yo se lo dije así y usted estaba agachado yo estaba así con mae mae el punto es volviendo a lo de estoy de acuerdo con vos me parece que en Costa Rica mae existe y lo digo mae como un aficionado desde afuera mae o sea usted se pone a ver y es muy clara el odio que existe sobre el Deportivo Zapriza o sea heredianos y morados y heredianos perdón liguistas y todos los demás se ponen siempre reaccionan muy fuerte cuando se trata de un entrenador de que viene con una idea del Deportivo Zapriza o que sale del Deportivo Zapriza eso es clarísimo o sea usted pone a ver a Macho Ramírez que macho mae lo único que le faltó convocar como dijo usted en repetidas oportunidades fue al León de la Liga si que buena eso estuvo bueno mae solo le faltó le ponen al León de la Liga y mae todo el mundo le dijo mae que buena nota y si mae y entonces ya comienza alguna gente con el tipo mae anotó fulano de tal que ahora está en Estados Unidos pero salió de la Liga y por ahí aparecían las fotos de los jugadores de la Liga abrazados y todo el mundo y ya haciéndose divisiones y entonces de hecho mae ayer leí un follow a un amigo mío mae que no es amigo por cierto es compañero de trabajo era compañero de trabajo y estaba en Facebook yo leyendo mae y donde había ese comentario yo dije mae yo no puedo tener gente tan enferma en mi vida entonces ya el mae puso fijo esa vara de matosas es para poner un entrenador morado y yo ay que va a ser tú y el mae le puse mae sabe que mae chau mae gusto haberlo conocido y se lo juro yo lo puse así porque yo yo no puedo con gente tan enferma en la vida que quiero decir con eso Pablo es mae que hay gente que está como con una vara de persecución ahí viene también otro comentario y lo digo así abiertamente ay si muy bonito todo lo de matosas pero no le dieron exposición a la noticia de que Codera La Juela firmó ahora con la Liga Deportiva La Juelense y tiene equipo femenino claro si hubiera sido otro equipo ya ay mae entonces es o sea es como mae claramente el tema del día es matosas es matosas o sea es matosas que los goles que le hicieron que los partidos que jugó que lo más se convocó que porque se fue que el reporterio le pasó algo parecido que también estuvo en Argentina o sea y todo el mundo va a hablar de matosas ese tema se toca otro día porque no es porque sea la abuela no es porque sea un equipo femenino es porque el tema es matosas entonces hay gente que anda con esa vara de persecución mae y entonces que pasa que llega Rueda González y dice ah mae ya llegó David Ramírez hizo 7 goles en 3 partidos vamos a convocarlo ah mae si José Jorge como se llama este mae bonito o José Guillermo Ortiz hubiese sido de bala saprecista mae ya estaría la gente diciendo titular Colombia mae en Colombia quien juega mae no se que esa liga no sirve porque no ponen a fulano mae ahí hubiera ahí hubiera diciendo que el mae que ocupaba la selección era carecho y yo dije mae o sea no podemos ser más malinchistas huevón que apenas vemos un argentino un uruguayo que está haciendo un buen papel mae ya le queremos dar todo mae solo le faltó decir mae le damos no se todo le vendemos ahí no se San Sebastián Gatillo todos juntos le ponemos el nombre ahora o sea no mae es como un pucha apenas tiene no se cuatro meses de estar jugando tres meses empezó a jugar en enero cuando fue en julio julio dos meses de estar aquí en Costa Rica ha hecho buenos partidos ha hecho pésimos partidos perdió el clásico en casa mae y hay gente y yo digo mae y ni quiero hablar ni quiero hablar de los más que dicen que patea la serie porque es como el mejor meme no no de hecho yo de la gente que he contado mae yo no he contado ni un solo morado que diga mae debería patea entrar a la serie mae porque todos sabemos que no jodos que nada que ver es como ching si yo lo de Ronald mae a mi me gustaría que Ronald agarrara la serie pero ese es el problema de Ronald que mae porque a mi me gusta Luis Marín porque es Manullo yo no mae a mi no me gusta Luis Marín porque mae bueno no es que no me guste o sea me parece que está bien si también Luis Marín le quisiera dar a Sally pero mae es importante estar todo de acuerdo mae que no importa el técnico que quede mae hay tres jugadoras que se tienen que seguir convocando yo sé que la gente es así como mae si Kailo no quiere venir y si Brian no está ahogando y si otro tampoco entonces que ni vengan yo soy así como mae entienda si usted hoy sale esa mejenga y usted hoy Brian no va a entrar titular si obviamente porque si usted quita a Brian Ruiz ese equipo no carbura mae y digamos no hay que ir muy lejos porque acá contra Nicaragua mae o el primer partido o el otro el de el de el de el de el otro mae no va a entrar titular mae la serie no se mueve mae Brian Ruiz puede tener 47 años que aún así se sigue moviendo la serie hasta que no se le encuentre un sustituto la gente está enferma mae con esa vara de que mae los que echaron a pinto fueron celos y Brian y y y y y y y yo digo a ver mae Keylor es el mejor portero que ha tenido que saber que es su historia o sea Keylor es al mismo nivel de Juan Santa María digo mae no 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 pero está o sea Keylor es está nada de aparecer en una película de Marvel mae digamos que que Juan Santa María mae no existió yo sé que me pueden pegar en la huela pero mae si no vuelvo a decir eso esto es un mito urbano weón pero bueno pero bueno entonces está Keylor mae que es indiscutible mae Brian Ruiz que sin Brian mae o sea no hay que ir muy largo para ver que sin Brian la serie no juega entonces usted no puede no puede esperar que algún técnico tico por venir y querer ganarse a la gente diga mae la verdad es que Keylor si no quiere venir que no venga no weón quiero ir a ese portero de Paris Saint Germain weón o sea es fácil y simple mae Brian Ruiz no juega mae Brian Ruiz sin jugar es mejor que todos los medios de aquí weón es más no hombre me veo uno que sea mejor que Brian Ruiz sin ritmo no existe mae es más no hay ni uno solo que sea mejor que Brian Ruiz cuando no tenía músculos tenía pelo largo que uno se ha operado gracias entonces y la gente que Celso no es necesario mae si Celso está ahí y Brian está ahí la serie va a jugar bien entonces mae son ciertos que hasta que no se tenga un recambio no podemos pensar en no convocarlo entonces eso es como los primeros puntos que yo que yo tiré porque hay muchos técnicos aquí que se van a decir mae la verdad es que esos más no son necesarios no no hombre que ya hay que hacer un cambio de ciclo mae haga el cambio de ciclo en marcha pero si usted va a convocar a Brian Ruiz un día a otro y a Celso y a Keylor la serie se van a ir abajo ¿quién quiere jugar con Costa Rica sin ir hasta Keylor? nadie nadie porque no hay nadie que represente algo en cambio si va a Keylor es el portero número uno tanto el Real Madrid lo fue como lo es del París entonces mae yo necesito que el que el entrenador que le dé en la CL no vaya a jugar de chistoso haciendo esas balas sé que el Bruno no lo va a hacer y esperaría que Marín si le quedara la CL no lo hiciera esas son para mí las dos personas que tienen la vara ahorita en el aire para ver quién agarra la CL no sé si es más ni se sabe si Luis Marín quiere agarrar la CL es muy probable que lo quiera pero que tanto se puede salir de la vara no se puede salir de San Carlos tiene un contrato hay que pagar algo ¿me entiendes? mae siento que hay que ser bastante hay que tener como calma y ver si de verdad se va a contratar un técnico tico me parece que eso es lo que va a pasar porque yo creo que ya la federación no se la va a jugar con alguien de afuera que se pueda pasear el todo ahí vi varios rumores de que el bolillo ya estaba listo ay ojalá no yo no soy fan del bolillo no me acuerdo pero yo pinto carolillo fue así a ver si lo hizo fuertes palabras no no en serio fue fuerte fuerte sea sea a ese nivel para que lo vea más yo te voy a decir una vara digamos para mí no sé si hacemos una pausa mejor para partirlo en 3 de 20 ¿te parece? me parece ok hagamos una pausa seguimos hablando del tema entrenadores ticos entrenadores extranjeros quién puede ser lo que le convenga a la selección nacional en este proceso mundialista luego de la renuncia del señor Gustavo Matosas vamos a una pausa ya venimos de vuelta con gradería popular nada más estábamos con el tema acerca de lo que tiene que ver con lo que es la posible contratación del nuevo entrenador de la selección cuál es el mejor candidato etc ahí por lo que pasas el micrófono porque así no lo escucha nadie si es cierto disculpen estamos hablando del cherry estamos listos entonces con el tema estamos hablando de Juan González y estamos hablando de las posibles de las posibilidades no sé si tenés ahí yo tengo ya varios comentarios en el sector de Twitter de Twitter tengo por ejemplo primero saludar a mi amigo vamos a ver ya se me descargó el teléfono aquí que pereza bueno aquí lo dice el primero esteban dice yo soy Ronald González también por acá Luis Quiroz si lo hay sería y al Marín como técnico y Ronald González como asistente o viceversa creo que eso sería totalmente imposible si yo no creo ninguno de los dos quisiera ser asistente ninguno de los otros dos de un día Beto saludos a Beto Gutiérrez González Medforo Marín creen que son los candidatos Marín o Ronald Pepe Rizzo y por allá también saludos a Roberto Soto que nos envió a Dios saludos de aniversario también eso por el lado de Twitter por el lado de Whatsapp que recuerden que es el 6195 7373 don Ronald dice don Ronald Francisco que dice Pocho ¿por qué creen que los humanos la tienen contra Benegas? Haga memoria los contratos de la liga junto con ese jugador que ahora juega para millonarios como Benegas se fue a esa prisa no lo sueltan al otro ni lo determinan acuérdense el ridículo de aquel más ¿cómo se llama? que estaba en la zona de prensa dice el nombre de Francisco hablando del tema del odio que le tienen a los jugadores al Deportivo de esa prisa básicamente por acá dice ¿debe ser un técnico nacional o un extranjero? dice don Erick saludos a don Erick Esquivel le dice ¿debe ser un extranjero que conozca la primera edición de aquí? o sea ya cuando uno habla de un extranjero que conozca la primera edición está hablando de un nacionalizado ¿verdad? que uno podría pensar digamos como un yacone como un de esos entrenadores que tienen mucho tiempo de estar acá ya uno los considera como ticos ¿verdad? el mismo sí como ese voz casa el mismo no sé hay varios entrenadores ¿podrían? sí deberían dar la oportunidad a un maje como Jory Chávez ese maje conoce y medio de la vara no se le entiende nada pero sabe el futbolista Esteban de la abuela pésimo comentario si hasta el machillo nos pudo llevar al mundial otro técnico nacional podría llevarnos al mundial pero que quede hasta ahí y que se traiga alguien más capacitado para allá para lo que es el mundial comente un poco de las declaraciones de Juan Luis Hernández sobre la comisión técnica y como venga Carlos Watson dice don Sergio desde Palmares algunos de los comentarios también por acá dice el amigo del 9309 más van a transmitir la mejenga por supuesto ya está por acá con Javier Delgado que es el que nos va a acompañar en la transmisión para poner un poco de conocimiento hay que aprovechar que es un rival como Uruguay entonces necesitamos alguien que sepa de fútbol también por acá dice lo del veto laboral de Matosas en México es cierto no comprendo que estaba pensando la comisión que eligió Matosas como entrenador dice don Carlos Córdoba Más miras que en Twitter yo vi que ¿cómo se llama el maje? que es el director de deportes del 6 del Urquán Pablo Pablo ese maje Pablo pone o sea muy bonito lo que pasó como a todos y todos pero hay cierta culpabilidad en la en la comisión técnica que se tenían culpa a los majes maje la gente se le ha paseado y dicen maje ¿qué tienen que ver? no sé qué y yo al final dije maje yo siento que es una pregunta con mucha validez porque digamos el dato ese que salió hasta después de que ya Matosas va a estar hablando de que 17 equipos en 16 años ¿sí? 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 no lo sabía hasta ayer que los deportes que los pasó también el otro maté de 6 ¿cómo se llama? se llama que estaba de repente ¿cómo se llama? Ulloa Ulloa que estaba dando los deportes y Ulloa tiró esa yo ese dato no me lo sabía pero al final de cuentas yo tengo mi trabajo en el cual tengo que enfocarme y esto es venir a gradería no es mi trabajo saber si Matosas tiene 16 equipos 17 equipos en 16 años pero una comisión yo siento que eso lo tuvo que haber tomado en consideración esta bala del Beto Matosas yo creo que esa bala aquí no se sabía maje como todo el mundo lo sabe excepto Costa Rica entonces maje ciertas cosas en las cuales yo creo que la comisión falló y cuando el mati da esa pregunta la gente se le manda ahí de patado la hora que maje que sé que estás haciendo que culpa tienen ellos y yo maje es como yo creo que fue el ejemplo como el que yo debo maje es como si yo llegue a usted y lo recomiendo para un Beto y que usted llegue y se pegue el lance maje yo tengo cierta culpabilidad porque se supone que yo se lo conozco y se supone que yo se le digo ya maje usted va a agarrar el Beto pero maje tiene que llegar tempranito y ponerle y huejitos y ahora así pasaría y creo que maje con esa comisión yo siento que hay maje un grado ahí de maje de responsabilidad bueno no sé como lo ve usted claro yo lo veo igual digamos muy sencillo maje uno que a veces participa en procesos de contratación eh uno se va un poquito más allá ¿verdad? a veces y yo creo que por ejemplo acordate vos que tenemos a un amigo que nos decía que yo siento que también a veces pasa algo digamos las personas que a veces hacen ese tiempo de trabajos no son tiempo completo son personas que están pues no sé como ad honorem o les pagan por un tiempo parcial o algo por el estilo ¿verdad? entonces ¿qué es lo que quiero decir con eso? acordate vos de aquel que nosotros somos un conocido que está directivo en equipo que nos decía que que cuando fue a a un país que por su trabajo tenía que ir y él les contó mira verás que tengo contratado en el equipo que yo soy directivo fulano de tal y le dijeron maje pero ¿por qué lo llamaste para preguntar? y ahí es donde falta la malicia ahí es donde falta la vara de llegar y decir bueno yo soy directivo en equipo de primera edición de segunda edición o yo estoy en la selección nacional y tengo a unos tres cuatro cinco personas usted me puede dar maravillas y bellezas y ese es el problema que digamos acordémonos del caso de Almeida que nosotros me escribían y me escribían que recomiéndelo y que diga esto y que diga lo otro y que él es súper bueno y que gano esto ¿para qué? para comenzar a meterle en la cabeza a la gente la palabra bueno el nombre de Almeida no el apellido pues entonces ¿qué pasa? se deja de ver la parte de Almeida pero uno tiene que tener malicia y sobre todo si vas a pagar 50 mil dólares por mes y si vas a hacer un desembolso de 600 mil dólares por año o 1 millón 800 lo que sea pero se tiene que tener malicia y a veces esta gente como le digo hace estas cosas en medio tiempo buen ride para ayudar y el problema a veces de esos puestos voluntarios lo digo con todo así hablando como como compa como hablamos es como cuando usted llega a la asociación solidarista por ejemplo de un brete y dice yo me ofrezco y yo me ofrezco y entonces usted se ofrece y yo me ofrezco y usted le dice ahora si ¿dónde invertimos? yo no tengo tiempo para esa vara o el más o el más se ofreció porque era el más buena nota y madre yo no sé tanto de eso y al final de cuentas cuando se haga un cuenta uno se abrieron con harina que ha pasado asociaciones solidaristas de empresas muy grandes en este país ¿verdad? grandísimas ¿verdad? ¿por qué? porque la gente se ofrece en medio tiempo se ofrece como honorarios sin honorarios yo creo que en ese sentido como diría nuestro amigo Hernán Neto creo que si hace falta que la gente se meta y se meta pues de lleno y que sea hablando del tema que dice este madre lo de Juan Luis Sermán y esa es una de las cosas por las cuales no me gustaría que sea un seleccionador tipo ¿qué es lo que pasa? Juan Luis ahí la leí en la página de Eduardo que Juan Luis llegó y se le envió a Rodolfo que él tiene 20 restos 40 restos años de experiencia en el mundo del fútbol que ha sido entrenador tres veces de la selección de Costa Rica campeón de Costa Rica con equipos dirigió no sé cuántos equipos en Costa Rica etcétera 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 y que él había estado en el proceso de pinto y él le apunta algo muy interesante que uno no sabe si es cierto o no es cierto y es que hay que parársele a una persona cuando uno tiene un grupo a cargo y que él lo dice es lo que dice es nadie lo hacía solo yo entonces yo le puedo creer eso como sabes claro porque Juan Luis se ve que es el tipo de persona que le va a decir coño no me gusta esto explique pero si vos estás por ejemplo por las dos cuál es su profesión administrador de empresas con ofensas en mercadeo ok no es licencia A no no es madre no jugaste primera edición no entonces si vos llegas igual si ves el jugado y no sos licencia A cómo vas a saber cómo se planifica verdad entonces qué pasa que llegan estos madres y tienen un montón de gente y llega un madres con un buen acento muerto de risa jajaja voy a hacer esto jiji tu 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 madres entonces se los bailan creo que eso es lo que falta más lo duro también en el centro porque veamos un poquito más cerca cómo de pronto sale todo el mundo abrazado en la rueda de prensa y el día siguiente es como no no tomamos la decisión de que de que no sé qué no sé cuánto y que se vaya eso fue porque porque yo porque yo porque gradería porque gradería porque monumental porque Colombia porque Radio Teletica porque todo el mundo todo el mundo dijo ese madre no tiene que jugar qué significa eso que esos madres son buenos tan suavecitos que no saben manejar una vara como una selección ¿por qué? porque no son futbolistas no conocen este tema podrá haber estado muchos años ahí pero no son gerentes no son gerentes deportivos son más ya está bien mal tranquilo tenemos una foto salgamos juntos y el día siguiente no no mirá mandamos esto y uno aquí como ¿verdad? pistola entonces yo creo que a mí lo que me da miedo tener un entrenador nacional es eso que digamos que ningún entrenador se le va a parar de uñas a Keylor o se le va a parar de uñas a Brian nadie va a decir ¿sabes qué? Keylor se le va a parar Keylor digamos y no estoy diciendo estoy hablando de Keylor pero puede ser Joel digamos que Joel diga mae la verdad es que estamos en Navarra no voy a ir sé que el entrenador pico va a aceptar a Joel y le voy a decir va no lo quiero como ha hecho por ejemplo entrenadores como Pasarela como otros madres digamos que son así como madres que se paran y dicen este mae que no se corte el pelo o Pinto que Pinto llegó y lo sacó y lo sacó se cree que un tico hubiera llegado y está tranquilo está de mae eso le pasó eso y ya está eso es lo que pasa yo siento que un entrenador tico mae esto mae lo están haciendo así como porque saben que es un mae que al final de cuentas les puede ser más permisivo y ustedes y yo sabemos que no estoy hablando de ninguno en particular pero mae de los jugadores tecos la gran mayoría son mae joven que son jugadores por ende eso traen muchos beneficios que tienen platilla mae que usted que uno sabe que hay otras cosas también que los motivan aparte del fútbol entonces que van a estar anuentes a que hay un mae que les diga tranquilo mae eso ya libre vaya que tan barra a diferencia de un mae como Pinto que le está llamando a las 2 de la mañana parece que está en la casa porque está tocando la puerta al hotel para ver si abría que esas son historias que pasan verdad o sea vamos a lo mismo entonces un tico no va a llegar y un tico va a decir bueno mae si vamos aquí a las 10 y a las 10 y media va todo el mundo estirando y poniéndose las las como se llama las espinilleras y que mae que va a decir ayer y un extranjero creo que no sé mae no creo que hay un tico que le vaya se le vaya a pagar de uñas a un mae de esos consolidados esa es la parte que me da miedo y eso puede generar que el mae que lo mangonen o que no sé para mí por ejemplo eso fue el problema con Oscar Ramírez guau Oscar Ramírez de y mae prácticamente del mae agarró a la misma gente pinta mae pero es que ¿sabes por qué yo no creo esa versión? porque mae en el mundial el primer partido que ellos no juegan no eran los más que tenían que haber jugado ¿por qué? porque no jugó Joel mae y Colindres que eran los que tenían que haber estado ahí que en la última mejiga juegan y hacen un partidazo ¿por qué mae? porque jugó Ureña y jugó Venegas que Venegas creo que tenía una lesión y Ureña también y al final le cuentan el macho se ha aproximado ahí es donde yo no creo que al mae lo mangonen en sus decisiones porque mae usted y yo sabemos que Ureña no, no, no no se lleva bien con varios manas de la sele y todo el mundo lo sabe entonces hay ciertas cuestiones que ahí yo sí le creo a macho que el mae tuviera un poco de liderazgo sobre el equipo decir mae así vamos a salir y el que no le cuadra va jalando y nadie va a jalar porque están en un mundial entonces yo lo veo por ese lado o sea me parece que puede haber o sea lo que usted dice mae totalmente de acuerdo pero creo que no todos son así entonces habría que ver bien esa es la cuestión por la cual digamos creo que Marín tiene un poquito más de números a favor mae yo siento que Marín es uno que el que no le cuadra más al menos se lo va a decir y no lo va a llamar bueno Marín ha mostrado más lo duro por ejemplo que lo diga algunos jugadores que se sabe que son talentosos San Carlos que lo va a volar pero como te digo hay que ver hay que ver hay que ver cómo será el asunto yo honestamente no creo que Marín yo no le doy el voto a Marín o sea vamos a hablarlo así yo voy a decir mae no me gusta Marín para la selección se me gusta pero si lo ponen sí lo apoyo vámonos pero mientras no yo digo que no ¿por qué Marín? porque Marín todos sabemos que un campeonato es una vara de ¿cómo se llama? muy de momentos de momentos situaciones y combinaciones de situaciones que pueden hacer que de pronto un equipo se motive se levante y agarre y quede campeón como vos decís ¿verdad? Pérez de León lo hizo Brujas fue campeón un año y usted no va a desquilar al entrenador de Brujas en ese momento dígame exacto con la cámara para un para un para un sticker exacto cuántos entrenadores hablemos así con nombres y apellidos digamos llegas a prisa tiene una tanda de campeonatos se va al entrenador creo que llegó Roy Myers y lo hizo campeón y en la siguiente año quedó como octavo entonces usted no puede llegar a decir Roy Myers primer año porque el equipo no va a decir Roy Myers primer año campeón entonces llega Roy Myers queda campeón y ya el siguiente año ¿verdad? entonces entonces uno se queda como ok hay que darle chance yo siento que Luis Marine Marine está demasiado joven Marine tiene 46 años 47 años o sea sí, sí, sí le ponen a 3 y perfectamente puede estar defendiendo ahí en esa prisa pero perfectamente porque el hombre se ha cuidado mucho el punto es que Luis o en el Carmen sí, en el Carmen está mejor todavía pero lo que voy yo es que Marine por ejemplo es un hombre que se le puede dar oportunidad al otro mundial dejemos lo que crezca que madure que se lleve unos huevazos que el hombre sepa cómo es la vara ahí digamos ok, pero entonces Tico deme un nombre es que yo digo que el único Tico que podría ganar esta bronca yo digo que no hay Tico para la selección para mí no y si fuera que se le ponen una pistola a la gente ¿quién va a ponerlo? en el mes ¿se le daría más? solamente yo siento que digamos yo soy para mí al final llegan 3 creo que Johnny Chance está fuera de la ecuación pues Johnny nunca dirigió una selección y todo el mundo es como Johnny es súper estudiado sí está bien pero Johnny yo no le daría esa selección digamos le daría a las menores ah esto es muy estudiado sí ok vamos a dar las selecciones menores primero a ver qué tal y así se le paga un salario que no tiene que ser aquella cantidad además que tendría mucho que crecer y mucho que darle al país porque las selecciones menores ya no van a nada o sea siempre los eliminan ni por invitación no 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 o sea prefieren invitar a Panamá y ya cuando eso entonces usted dice es una mejenga de béisbol y va a Panamá vale pero ya unos días que bien nosotros yo siento que esa vara se manejó bastante mal y yo diría ¿quiere agarrar? ok agarro esa vara ahí sí y al final yo me quedaría con Ronald con Marín y yo sé que pero sé que Hernán es el primero que algo que siempre me ha dicho Hernán es yo hago una media de 50 y 50 sé que el 50% de la gente me quiere el 50% de la gente me odia y yo vivo feliz con eso y está bien así soy y le caeré bien a 5 personas y a las otras 5 le caeré mal y así soy entonces siento que Hernán es así ahí en contra creo que Marín es el que la gente pone primero porque el más ha estado ahí de su toda la vida y Ronald yo lo pondría también pero yo sé que la gente lo primero que le ha te dirá a Ronald es Ronald Morado entonces Ronald hace cualquier convocator de algún más demorado digamos por allá Ronald dice la verdad es que no tengo nadie que juegue arriba a la derecha voy a Mara a Ibervega ah se me ha de o sea desde que se levanta a las 7 de la mañana hasta pasadas dos semanas le van a seguir diciendo eh ahora se aprecen y ahora me entienden entonces creo que eso es lo que lo que pasa con Ronald cualquiera de ustedes yo estoy bien lo voy a apoyar si Mademarín mi primera opción sería entre Ronald y Hernán si yo también metería a Ronald pero de segundo si entre Ronald y Hernán yo se lo daría pero la gente así es que ustedes son morados no es por eso nada es porque igual el Hernán no ha entrenado no ha entrenado la liga porque no le ha pagado pero si le hubiera pagado él no estaría ahí si si o sea es un técnico 4x4 igual que nuestro amigo Javier Lleao y grande entonces madre siento que ahí podría darse no sé y afuera es que de afuera de afuera la gente se tiran los nombres que madre ¿sabes quién deberíamos de traer? Arsène Mengerti está poniendo por el tronario a ver madre ese madre no va a venir por 50 robos la madre o sea madre ese madre se compra una nada de 50 mil dólares o sea con con la pensión con los intereses de lo que tiene el raro ese madre exacto exacto imagínese ese madre primero puntualidad inglesa ese madre juegan 4 o sea el primero que va a decir el madre bueno número 2 aquí hay más que habla en inglés pero no en inglés británico ya entenderlo ese madre debe hacer cosas serias ya cuando ese madre diga ese madre dice madre water closet todo el mundo what y el madre se está meando y el madre va a llegar aquí y va a decir ok money reverse oh cámbalo para la banca una vez lo va a sentar sí madre ya cambia el brazo primero ahora soy mengerti está descartado sí está descartado porque ya cambia sí madre yo siento que volvemos a mí me parece muy bueno el comentario que hizo alguien es madre entrenadores de la vida mexicana yo no traería yo creo que ya 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 vino la golpe madre sabe lo que pasa que es que esos ganan mucha harina mucha harina cierto el entrenador se llama Mauricio Wright exacto pero tuvo que buscarlo en Wikipedia y ahí y ahí habla Fonseca dice madre ¿cómo no van a saber? y dónde está Mauricio Wright ahora madre por cierto cuando venía aquí el programa sí por eso súper buena nota madre yo daba la 19 cuando jugaba para para echarle la miel a Mauricio Wright hasta me dejaba las trenzas y todo no no pero lo que quiero decir yo es eso que hay situaciones de 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 bueno Mauricio Wright excelente campeonato y todo y ya la gente lo veía como chonavis a prisa y todo ojalá para Guatemala y su buena carrera en heredia le fue más o menos bien pero pero sí sí o sea el punto es ya no le vas a la selección a alguien por algo como eso dice saludos para nuestro amigo Greivin Vargas que estaba preguntando ahí que sigamos entregarme jenga saludos para dice que por favor saluden a Javier Delgado y también a la esposa Mariana que es súper manudo así que buena nota dice Matosas lo más que ha permanecido en equipo son como 15 meses dice nuestra amiga doña Carmen Solano desde Liberia buena nota en promedio en promedio digamos porque en León su tres años y algo sí en promedio en promedio pero no muchas veces más bien por el dato legalmente tal vez muy necio y todo pero aquí necesitamos a Pito es la única manera que se ya 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 suficiente hoy ganamos dos por uno buena nota saludos ni siquiera nos dio tiempo de hablar con bueno ya tenemos que ver cortes vamos a hacer un corte y ahorita venimos ya con Javier aquí con comentarios acertados no como las estupidez que podemos decir nosotros y con las historias de Javier que Javier siempre tiene buenas historias aunque sea chévere una menta para que lo que vaya a decir salga mentolado no sea tan estúpido no sea tan feo pero bueno Javier Delgado Prado está con nosotros aquí va a estar durante el partido así que ya vamos a una pausa y entramos ya con la parte seria de la heredia popular Javier ¡Suscríbete!